hola conas y bueno bienvenido a mi canal, dar chicos este capítulo 8 de jram force si jam force que se me va... Bueno así que nos quedamos por aquí y vamos a darle caña tenemos que hacer un montón de misiones supuestamente seguimos con el grupo donde elegimos el de luffy así que vamos a para allá que es del B y vamos para acá Bueno, es Bravo realmente. Bravo Alpha y el otro no me acuerdo. Y bueno, seguimos. A ver qué nos mandan a hacer. Chanchan, escenita. A ver. A ver qué me piden aquí. Ojo. Barba Negra. Mira, México. Es muy alta esta mujer, ¿no? Al lado de los otros dos. Te lo he dado a contar. Pues va, eh. Ok. Bien, por cierto, ya tengo el... El One Piece Secker, este que ha salido nuevo. Salido el otro día, ya me he hecho con él. Ya lo tengo. Así que cuando acabemos este juego empezaremos ese, ¿vale? De momento vamos a darle caña aquí a este juego, obviamente. A ver qué se cuentan por aquí. Qué hay que hacer. Misiones importantes, ¿no? ¡Hala! Tres, seis misiones. El Caballo de Pegaso. No sé por qué. Creo que ese es el enemigo que me va a salir a mí en esta fase. Algo me dice... El Caballo de Pegaso. ¿Quién será? Es difícil, ¿eh? No sé. A ver. Ahora mira con Sasuke, vamos. ¡Oh, sí! He hecho venir para hablaros de un posible nuevo miembro de Jamfors. A ver, dice... Lo siento. ¿Para qué te Sasuke? Lo siento, no me interesa. Escuchadme, por lo menos. Cuando los Venons amenazaron su mundo, fue uno de los que les plantaron cara. Pero ahora está bajo el influjo de un cubo negro, como le pasó a Vegetta. ¿Dónde está? En New York. Será una misión peligrosa. Pero sé que poderás hacerlo. Y tú ahí vale. Total, siempre me cargáis a mil muertos, tío. Le dais descanso a todos los personajes, menos a mí, colega. Todo el mundo se... Luffy descansa. Tú ahí tres o cuatro fases descansa que ya va este. Y siempre huyo. Míralo, ahí está Pegaso. Bueno. Seiya, mejor dicho. Vale, lo haré, dice. Seiya dice... Y ya está. Bueno, tampoco tenía mucha historia esto. Simplemente es llegar, pegar a Pegaso, que se nos una, ¿no? Supongo. Bueno, seiya. Seiya, te voy a partir la cara. Seiya, toma paliza ya. La la la. Espero que tenga... Me ha hecho la contra, qué cabrón. Me ha cogido haciendo la contra. Qué hijo de... Me ha hecho una contra. Toma. Por hacerme tonterías. Me va a hacer un ataque chungo y le echo yo el disparito ese gracioso. No llego. Uf, menos mal que me ha cogido haciendo eso. Me toca. Cabrón. Te pillé. Me he dejado el mal. Te he pillado yo. Muere. Bueno, sí que vivo, pero... Se va a cagar. Te he pillado volando. O sea, saltando. Toma un disparito de estos mariconos. No he dado, ¿en serio? Me toca. Me toca. Me toca. Oh, Dios mío. Me ha cogido. Me ha cogido. Me ha cogido. Me ha cogido. No me fío. Me voy a quedar cubierto porque no me fío. Mira, no me da. Estamos lejos. No me fío porque sé que me va a hacer el especial grande. Está a punto de acabarse el especial este. Me voy a esperar. Acábate, acábate, acábate. Se le acabó el rollo. Hala, se te acabó el rollo, campeón. Ya no puede hacerme el super especial. Es que me da miedo, digo. Como me haga el super especial, la cagamos. Mola que se quede con la armadura puesta de Sagitario. Hostia, cabrón. Se la ha cubierto. Bueno, se la ha tepeado. Estoy cubriendo. Sabía que me ibas a hacer algo así, chaval. Tío, este tío siempre me esquiva la cogida, colega. No sé cómo lo hace, colega. Te lo juro que no sé cómo lo hace. Siempre me coge la puta contra, tío. No sé cómo lo hace, macho. Te lo juro, siempre está cubierto, tío. Cada vez que le voy a dar, está cubierto, macho. Mira eso. Y se esquiva las cosas siempre, tío. Esquívate esa y tienes huevos. A ver si te pillo con esto, chaval. Ahora que te has cogido haciendo el especial. Final Flash, tío. Por fin lo vemos, chicos. Final Flash. Se lo come con patatas, eh. ¿Sigue vivo? Ah, vale. No ha muerto, eh. No ha muerto, chicos. No ha muerto. A ver si le puedo dar el tirito. Está muy lejos para darle el tirito. Oh, Dios. Me ha hecho su especial. Me ha cogido moviéndome para adelante, tío. Me va a pillar, eh. Bueno, me lo he cubierto, creo. Sí. Estoy cubierto, pero me está quitando vida igualmente, eh. Toma, uso normal. ¡Ja, ja, ja! Lo mato con el disparito. Me encanta, tío. Hacer el disparito. Es un especial de la hostia. Me encanta, tío. Es lo mejor. Ha costado, eh. Ha costado porque me cogía todas las contras, eh, cabrón. Por cierto, mirad. El nivel máximo es el nivel 20, ¿vale? Luego, por lo visto, hay unas misiones para romper el nivel. Pero, de momento, el máximo nivel es 20. Así que si soy nivel 11, pues me quedan 9 niveles. Bien. Las subidas de nivel suben las estadísticas de los personajes para que hagan más daño y todo ese rollo. Y, aparte, por lo visto, algunos aprenden habilidades nuevas. O eso he leído. ¿Sabes qué? Dice, puede que haya perdido la conciencia, pero seguro que recuerda cómo luchar. Venga, Dark. Y del otro, recuperando el cubo, umbras. Que es el robot, ¿no? Hablando. Ala, venga, Seiya. Vente con nosotros. Únetenos. Únete a la secta de la Jan Force. Bien hecho, Sasuke y Dark. Debes de ser Seiya. Bienvenido a la base de umbras. Pido perdón por todos los problemas que os he causado. ¿Sigues con eso? Olvídalo de una vez. Ahora, lo único que importa es el futuro. Tienes razón, gracias. Ya llega Naruto. Cheto llegar tarde. Justo, dice justo lo que necesitábamos. Oye, director. ¿Quién es el nuevo miembro del equipo Gamma? Hola, soy Seiya. ¿Qué pasa? Soy Seiya de Pegaso. Uno de los caballeros de Atena. Perdón, de Atenea. Encantado de conocer a Atenas. Bien. Tiene voz de colega. Venga, siguiente. Vamos allá. ¿Quién toca ahora? ¿Quién tiene que partirle la cara? Me cago en. Onda, mira. Ha salido otra misión. El caballero de dragón. Pues venga. Vamos a fichar a Sidju también. ¿Por qué no? Ya tengo a los dos personajes de los caballeros zodiacos. Qué guay. Además, voy con Ego. Mira, así vamos a probar a Seiya. Fíjate. Échale un vistazo a estas imágenes. Míralo. Sidju, ¿qué haces aquí? Así que es verdad. Este hombre es un caballero como tú. No me digas. Aunque te habrá dado cuenta. Por la armadura que lleva, a lo mejor. Por desgracia, también está bajo el influje de un cubo negro. Envíame a mí, director. Salvaré a Sidju, lo prometo. Te creo, pero no puedes ir tú solo. Entonces... Sidju es tu amigo y un caballero con el mismo poder que tú. Si dos caballeros tan poderosos usas en toda su fuerza contra el otro... ¿No crees que sería peligroso que fueras solo? ¿Cómo lo sabes, director? Ya te lo diré. Hala. Dark, tú también irás. Sé que puedo contar contigo. Si voy a todos partes, mamonazo, no me has dado ni un respiro. Siempre voy yo. Manda otro. Siempre me mandas a mí, mala persona. Yo que sé, manda a Naruto, manda a Luffy, manda yo que sé, cualquier otro. Pero déjame descansar, que me tienes explotado. Sidju... Este es el santuario, no pasará nadie. Ah, perdón. Este es el santuario, no pasará nadie. Sidju, no me reconoces. ¿Has olvidado tu juramento de caballero? Sidju, entra en razón. Venga, voy a coger ahora a Seiya, a ver cómo es. Porque al personaje de Dark ya lo tenemos muy visto. Ja, 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 ja. Pero a Seiya, no. ¡Hala! Caballero contra caballero. A ver qué tal. Me estoy cubriendo, chaval. Y ahora, te pillé. La cogida, eh. A ver, tenemos puño meteoro de Pegaso, cometa de Pegaso y puño rodante de Pegaso. Muy bien. Me imagino que tengo que estar cerca para... Me he cubierto. Vale. Vale, lo he pillado. Y me queda hacer el último, vamos a ver cómo es. Tiene una piedra. ¡Hostia! Excalibur, cola. No esperaba que tuviera Excalibur. Es que se ha quitado lo justo. Pues se lo cojo. Tío, es que se echa para atrás a lo justo, macho. Es imposible cogerlo. No voy a poder ver nunca el ataque ese, ¿o qué? Es que se quita cuando hago ese ataque. Es como que lee lo que... La máquina antes de que yo haga el especial ya se está quitando, tío. Vale, lo pegue, menos mal que lo ha pegueo. Buah, ese ataque mudo un montón, pero es muy difícil coger al enemigo, eh. Con ese ataque. Muy difícil. Bueno, cuestión de... Esto no está mal. A ver el especial, ¿qué hará? ¿Se pondrá la madura de Libra este? Supongo que sí. Si lo hace. Tiene el especial lleno, eh. El Shiryu. Vea, ha roto el casco, eh. Con ese ataque. Pues sí, la armadura de Libra. De su maestra. Qué guay. Me ha pillado, ¿no? Me ha pillado con la grande, tío. Qué cabrón. Me ha pillado con la grande, tío. Me ha pillado moviéndome pa'l lado. Si te me engano, yo no te jodeo. Más mal que me he cubierto. Me toca. A ver si te pillo. Se la ha pillado con la grande, tío. ¡Esto es el último esco! Se la ha cubierto el cabrón, tío. ¿Tú te puedes creer que esto es justo, macho? A mí me pillas y yo no te pillo. Venga ya, qué falso eres, colega. Está todo el rato cubierto, macho. Si ven quien juegue, te lo juro. No le he quitado nada. Le ha dado un golpe de todos los que le tira ahora. ¿Ves que está todo el rato cubierto? Es que es imposible matarlo, tío. Te lo juro, eh. Ah, por cubrirte. Sigue cubriéndote. Tú sigue cubriéndote, que verás. Se sigue cubriéndote, colega. ¡Hala, sigue cubriéndote! Ya no te gusta, eh. Ah, no, lo voy a esperar cuando me vaya a atacar y la con especial se lo come, por lo visto. Es el truco. ¡Me toca! Ah, ya está muerto, ánimo. Casi lo he matado. Muere. Murió. ¡Ja, ja! Bueno, no está mal, eh. Es ella... Los hay mejores, pero no es un mal personaje. Es un personaje normal, pero normal tirando a bueno. ¿Vale? Por encima de la media. No está mal, no está mal. Me lo esperaba... La verdad que es un poco peor, pero no está mal. Está chulo. Me ha gustado, eh. Me ha gustado este sella. Está bastante guay. Habrá que polvo a la dragón, pero bueno. Ah, Siryu. ¿Va, en serio? No se está conteniendo lo más mínimo. Dice, este es un enfrentamiento entre dos caballeros igualados. La guerra de los mil días. No te preocupes, director. El siguiente ataque será el último. Talía, güey, hubieran puesto a Atenea también. No sé. Anda, mira. No se ha visto el ataque, pero ha ganado, ¿sabes? Porque sí. Recuperando el cubo. Un blast, dice él este. Muy bien. Vamos. A ver, dice. Buen trabajo, equipo. Te doy las... No, espera. Te doy las gracias, Dark. Si solo hubiésemos luchado, si yo y yo, habríamos caído ante los Venoms. Dime, director. Doctor, ¿cómo sabías lo que nos iba a pasar? Me dejé asesorar por alguien que os conoce muy bien. ¿Cómo? ¿De quién se trata? Lo siento, pero no he pedido... No he pedido... Pero me ha pedido que no revele su identidad. Considero la voluntad de la diosa Atenea. Tiene que ser una broma. Sí, esta es su voluntad. ¿Sidju, no quieres saber la verdad? Solo sé que, en medio de toda esta locura, tú y yo nos hemos reencontrado. Y doy las gracias a Atenea por ello. Sí, tienes razón. Como caballero, yo, Sidju de Dragón, doy mi palabra. De que lucharé en nombre de la Jonfor, si tú. Estupendo. Es una suerte tenerte. Ahora tenemos dos de los dos caballeros, tío. No sé si habrá más personajes ocultos o algo de eso. ¿Quién será el que le ha contado lo de Sidju? A ver, siguiente. ¿Quién será? Tratamiento... No, transimiento del... ¿Cómo? Transmitiendo el oficio. Vale, cambié de llamar. Vale, pues transmitamos el oficio. No sé cuál será, pero vamos allá. ¿Quién será? Oh, Dios mío. Qué ilusión. Es Trunks, dice... Dirk, Trunks, hemos recibido una señal de los Venoms de New York. Es una señal fuerte, así que podría haber un nuevo guerrero de los mundos de Jamba. Vamos, Dark. Vale. ¿Quién será? Es uno nuevo, obviamente. Pero no sé. A ver. Vaya, la ciudad es un desastre. La señal de los Venoms procedía de aquí. Yo buscaré por aquí. Tú ve por allí, Dark. Kenshiro. No hace falta. Ah, mira quién eres. Del puño de asteo del norte. ¿Quién eres? Me llamo Kenshiro y hoy es el día de vuestra muerte. Lo controlo un cubo. Por vuestra culpa, mi mundo acabó envuelto en llamas. Murieron muchos inocentes. Pero si tu mundo es un caos, tío. El mundo de este hombre, precisamente, es un puto caos. Es un infierno. Pero bueno. Pagaréis por ello con vuestra vida. Espera, no fuimos nosotros. Te están controlando. Os equivocáis. El aura negra que veis es el poder del dolor. Así, claro. Y mi determinación a luchar en nombre del amor. Sí, ya. Maldición. Veo que no nos queda otra que luchar. Vamos, Dark. Venga. Voy a coger a Trunks porque Trunks es un gran personaje. Creo que es de los que más me gustan. De los que he jugado hasta ahora. De todos los personajes que he usado. Trunks creo que es uno de los que más me gustan. Porque es súper rápido y tiene ataques muy molones. Hola, soy Trunks. Mientras estás en el suelo voy a aprovechar para cargar mis habilidades. No me acordaba de eso. Toma, piña la bomba. ¿Te la has comido? Se la has esquivado, ¿no? What the fuck? Se ha cubierto la... ¿Me ha hecho 99 golpes? Y este 100. 100 golpes, ¿sabes? Dice que me ha hecho el especial ese. Vamos a ver súper rápido. Hostia, ya me ha llenado el especial de Trunks. ¿No lo movimos? No, no. Bueno, si lo puedo pillar. A ver si lo pillo. No me gusta eso que ha hecho. Ahí está el especial grande. A ver si lo pillo. ¿Qué más? Se lo cubre. Me cago en la bache. Nunca veremos el especial de este hombre porque siempre están los personajes cubiertos. Hostia, mira esto. ¿Tú piensas que tú puedes jugar ahí tantos ratos cubiertos, tío? Es que tanto el puto ratos cubiertos. Da un coraje que flipas, te lo juro. Vamos a por hacer eso. ¿Te ha gustado? ¿Qué te voy a hacer con la espada a tope ahora? Te voy a hacer la de Freezer, te voy a hacer. Muere. ¿Qué te querías? ¿Que tú eres el único que puedas dar un montón de golpes? Toma. Mira, pierde vida ahí. Por listo. Cuidado que puede hacer el especial grande en cualquier momento. Ahí está. Si antes lo digo, antes lo hace. Eh, que jode cuando te cubren el especial grande, desgraciado. Eh, que jode. Toma ya, otro era de Freezer. Es que quita un montón de vida, por eso hago el de Freezer. Aquí tengo un huevo. Más que las otras, eh. Quizá debería hacer el impacto final por cambiar. Uh, me está saliendo la arma. Mal momento. Te la he cubierto. Yo también me cubro, chaval. Tío, que me lo he cubierto. ¿Lo habéis visto? Que me lo he cubierto, ¿no? Y aún así me ha dado, porque sí. Venga ya, si juego yo también. Te jode. Me cubro y me da. Venga ya. Me estás contando. Mira como mola el trunco de ropa reventada. Se da desgraciado. ¿Sabes qué? Toma, bolita de fuego. Se la ha comido, eh. Hombre, lo ha cogido. Menos mal. Gracias. He tirado la bolita. Toma ya. Ah, por hacerme tu ataque especial. Te la ha comido con papas. Ha venido por mí. Dice, voy a por ti. Toma zambombazo. Ha molado un montón, eh. Este final. Qué chulo. Se ha venido por mitos rápidos. Y le ha metido zambombazo en la boca, tío. La ha reventado. Me ha encantado este final de batalla. Ala. Por favor, que soy trunks. Si no estuvieran todo el rato cubiertos los personajes, a lo mejor las peleas las más rápidas. Pero, tío, es que están todo el rato cubiertos. Es increíble, macho. Después te cubres tú y te dan a ti, ¿sabes? Kensiro, entiendo tu dolor. Mi hogar sufrió un destino parecido. Tu dolor es real, pero ese poder no es de tu determinación. No es tu determinación a luchar por el amor. Es una voluntad maligna que te controla. Dark, coge el cubo. Ala, pues ya tenemos a Kensiro, del puño de la estrella del norte. Gran serie también, si no lo habéis visto. Kensiro, tengo algo que decirte, dice trunks. Te unirías a nosotros y nos ayudarás. Bueno, perdón. Te unirás a nosotros y nos ayudarás a salvar este mundo. En nombre del amor. Claro que sí, del amor. Muy bien, lucharé a vuestro lado. Gracias. Estupendo. Pues ya tenemos a Kensiro, otro personaje nuevo. Estamos consiguiendo todos los personajes a tope. Vale. Vamos a dejar por aquí, chicos. Que me ha suena la arma ya. En el siguiente capítulo tenemos que hacer cuántas fases. A ver qué dan. Cuatro. Cuatro. Misiones adicionales son las que te pones luego para romper el nivel. De nivel 20 hay una misión que se llama Misiones de Break o algo así. Para poder subir de nivel 20 si te las pasas. Pero son jodidas, ¿eh? Porque no lo he leído por ahí. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya digo. En el siguiente capítulo seguiremos dándole caña, consiguiendo más personajes, haciendo esas cuatro misiones y avanzando en la historia. Vamos, poco a poco vamos avanzando hasta que nos pasemos en lo que es la historia principal. Obviamente no vamos a hacer nada más, solo que es pasarnos en la historia principal, como siempre. Y nada más. Y ya luego empezaremos el de One Piece nuevo. One Piece Secker o Seckler o como se pronuncia ese. ¿Vale? Así venga, chicos, no, chau. Se despide este capítulo, creo que es el 9, sino cuando más de June 4. Si como os ha gustado, por ahí, compartir y suscribiros a los siguientes capítulos. Pues continúo dándole caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.